Hola chicos, bienvenidos a Wargames Adictos, este directito que nos hemos montado aquí con el compañero Manu, que está conmigo. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Y bueno, pues con la intención de empezar una serie de vídeos o unos vídeos introductorios, aprovechando que tú ya tienes un buen rodaje en 40k y que yo estoy empezando, pues nos parecía buena ocasión para la par que yo voy aprendiendo, pues bueno, que vosotros a la vez que yo, pues vayáis aprendiendo también y bueno, cómo manejarnos un poquito en los inicios en 40k, y bueno, cómo manejar este programa Tabletop Simulator, que lo veremos ahora, para empezar a rodaros también por 40k desde el ordenador, si queréis antes de ir a mesa y demás, y podéis hacer vuestros pillitos. Eso es, yo creo que a mí me parece muy interesante porque como tú estás empezando, las dudas que vas a tener tú son las dudas que normalmente se tienen de inicio, entonces vamos a ir pudiendo responderlas, o sea, ya no solo en directo, sino en el momento que las vas teniendo, entonces yo creo que es mucho más orgánico y es mucho mejor. Es que no que yo me ponga a decir cosas, porque seguro que hay cosas que yo doy por supuestas que no son, y cosas que yo explico súper extenso, y en realidad no hacía falta. Y muchas veces es mucho más divertido e interactivo ir aprendiéndolo en directo, conforme vas jugando, conforme te surge la duda, que te sumerges un poquito más en lo que es una partida, entonces realmente lo que vamos a hacer pues eso es preparar una partida, dar esos pasos, solucionar dudas, cómo iniciarlo, y seguramente pues lo dejemos parado en el momento en el que ya empezaríamos, por ejemplo, una partida y eso pues lo continuaremos otro día con la misma partida, y pues hablaremos de misiones, que habrá que hablar, que tiene su intríngulis, y bueno, ya pues un despliegue, cómo hacer un buen despliegue ahí de inicio, pues seguro que tiene sus cosillas, y yo evidentemente pues necesitaré saberlas, y con ello pues todos los que estéis interesados en saberlo, pues lo aprendemos todos juntos. Conforme os vayáis incorporando algunos chicos, sabemos que es un lunes por la tarde, os amenizamos la espera hasta el España-Croacia, no contraprogramamos el fútbol, porque no se puede todavía, tenemos tanto poder, pero bueno, nos confirmáis que todos nos veis bien, y todos lo veis bien y perfecto, ¿de acuerdo? Y bueno, conforme os vayáis incorporando, pues siempre recordaros que si tenéis un Prime, de Amazon Prime muerto de lasco, pues bienvenidos hoy si queréis suscribiros con el Prime, que a nosotros nos ayuda, y bueno, a vosotros os resultaría en ese aspecto, pues gratuito, la suscripción, quien quiera suscribirse por su propia cuenta, pues lo agradecemos también, y bueno, pues si nos seguís, nos dais follow, y así nos enteráis de todos los directos que vayamos teniendo. Bien, pues vamos a empezar, vamos a irnos a Steam, que es la plataforma en la que vamos a ver cómo descargar este juego, este simulador, ¿no? El Tabletop Simulator, y que tendréis que tener cuenta efectivamente en Steam, ¿de acuerdo? Se llama, como lo veis aquí, el loguito, se llama Steam, registrarse una cuenta, el hacerse la cuenta es gratuito, luego ya te puedes comprar juegos gratuitos, o y otros, pues por X valor, como por ejemplo sea el Tabletop, que por lo visto lo pagas una vez y ya lo utilizas, a no ser que te compres extensiones de pago, pero todo lo que vamos a usar va a ser pagar una vez el juego, y para 40k, pues luego otros son como repositorios, ¿no? Sí, no hace falta, o sea, en el momento de que pagas el juego el día 1, luego ya juegas perfectamente, no es que sea una parte gratis, que es muy cutre, y luego tienes una de pago, no, el juego está 100% desde el minuto 1 hasta el fin de los tiempos. Katsi, no hay que renovarla, muchas gracias por el Prime, muchísimas gracias, pues por alegrarnos, ya empezamos bien la tarde, ¡Qué guay! Así se empieza mejor, eso es, eso es, ese Prime, y bienvenido al directito. Bien, pues vamos al lío, lo que tenéis que buscar, esto es la página online del Steam, tenéis aplicación también, es prácticamente igual, y luego pues tenéis aquí un botón de tienda, que es donde estaría, bueno, tienda es donde estaría ahora, ¿de acuerdo? Y una barra de buscador, que aquí lo que tendríamos que buscar es Tabletop Simulator, ¿de acuerdo? Que veis que ya poniendo Tabletop es el primero que sale, ahora está baratito, si lo queréis ahora, está a 9.99, hace nada estaba a 19.99, así que si queréis aprovechar, pues aprovecháis, entonces le pincharíais. ¿Cómo me jode, tío? Yo me lo compré a 20. Yo me lo compré a 20 también, y lo que me jode es que ahora está a 9.99, yo me lo compré a 20 la semana hace una semana. Sí, sí, la vida, tío. Las ofertas de Steam son así que... Sí, sí, hay que estar atento. Y bueno, pues aquí os llevaría la página del juego, yo en este caso lo tengo ya adquirido, pero lo único que os pondría aquí es comprar, ¿de acuerdo? Lo compráis que Steam es una plataforma de... yo creo que incluso es la más famosa, de compra de juegos virtual, digamos, que no compras el juego físico. Lo compráis y podéis comprarlo con Paypal, pagarlo con cuentas o lo que queráis. Y esto sería conseguir, o sea, comprar, digamos, el juego, acertargarse el juego, efectivamente. Tendrías tú... Podrías tener tu acceso directo también en el escritorio, podéis luego ya jugarlo directamente desde Steam, por ejemplo, aquí me pondrías jugar ahora, desde la aplicación que también tienes tu biblioteca de juegos, y lo podrías jugar. Y eso sería el juego. Muy sencillo, esto como todos los juegos de Steam. Efectivamente. Y luego lo que tendríamos que irnos es al juego, ¿de acuerdo? En este caso yo me voy a ir a mi perfil, accedéis al juego lo tendréis porque lo tengo recién usado, entonces accedéis al juego en vuestra biblioteca de juegos, y os aparecerá este menú, que viene un montón de cosas, discusiones, capturas, artwork, vídeos, materiales, cosas genéricas del juego, y un apartado que pone Workshop, que lo estaréis viendo aquí, que es donde tenéis que pinchar para descargar repositorios. Nos iríamos a Workshop, y en Workshop aquí pone, buscar en Tabletop Simulator. Aquí estamos buscando ya dentro del juego. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes materiales, ¿no? Que podemos buscar. O sea, digamos que tú cuando entras en los juegos sin más, o sea, te compras el juego en el minuto uno, y entras en el juego, el juego no tiene nada. El juego es como si tú compraras una mesa, pero no tiene los mapas, no tiene los ejércitos, no tiene si vas a jugar otra cosa. Hay, por ejemplo, el mapa este que estáis viendo en la pantalla de Zamo, que es como la típica alfombra esta. Tiene escalestres, tiene un montón de movidas. Entonces, eso es lo que tienes que pillar aquí, en el Workshop que está diciendo Zamo. Entonces, para encontrar esos archivos... Para utilizarlo más, efectivamente, nos vamos al buscador. Se busca. Entonces, hay una serie de cosas que tenéis que buscar. Por ejemplo, en primer lugar, los mapas. Los mapas... Podríamos buscar... Hay dos formas de pillar los mapas. O bien, te compras, o sea, te compras. Nada se compra, es todo gratis. Te coges un mapa y viene ya con la mesa, la escenografía y toda la película, que eso yo no lo recomiendo porque los mapas no son oficiales y te puedes encontrar con mapas que sean preciosos, pero que sean un poco yipi-kai y que ahí no hay quien juegue porque no hay escenografía o hay demasiada o hay una cosa en el centro con muchísimas luces y igual se os revienta el ordenador porque es como que pide mucho... Os va a comentar un poco, Manu, las cositas que se usan y las que os van a ser más útiles, más... Eso es. Por ejemplo, la mesa que utilizo yo es que pones ahí en el buscador. Aquí. FTC. FTC. Mira, lo tengo aquí. Guión, 40K. FTC 9th Edition. Creo que lo había encontrado antes. Pero es FTC. Sí, sí, de esas. Buscas una y esa que te llama base. Base. Aquí hay varias y creo que había una más abajo aquí que tenía hasta estrellitas y todo. Esa. Esa es, que es la que tengo, por ejemplo, yo ya, añadida. Esa. Ahí en el check que tiene puesto FAMU, ahí abajo a la derecha de esa imagen, el check. ¿Dónde está el...? ¿Os saldrá sin check? Efectivamente. Y nada, simplemente tenéis que darle a... Con este más. Eso es. Le dais y se os añade. No tenéis que hacer nada más. Y ya estaría añadido al juego que luego veremos cómo lo buscáis y cómo podéis acceder. Mirad, si te explico, hay un... Bueno, aquí en este caso, solo sale la foto de esto. Muchas veces os sale lo que consiste la extensión. Vale. Esto, digamos, sería la base. O sea, tener la mesa donde tienen los dados, donde tienen los marcadores, pero no tienes lo que es el mapa. La escenografía y tal. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para encontrar mapas, por ejemplo, los míos se llaman WTC-Table1-Table2... Entonces, pon WTC. WTC, Warhammer Maps, con que pongáis Warhammer 40.000 Maps, creo que sale incluso. O Maps, Warhammer 40k Maps... Yo pon Table1. Table1, pues mira. WTC, Table1. Bueno, pues nos vamos... Y aquí, mira, la primera. Y ahí os sale, eso es. Si os fijáis, ponen lo de misiones del DAT13 a la 33. ¿Veis que lo ponen en el nombre? Sí. Pues de ahí podéis coger a porrillo. Os vais suscribiendo. Fijaos, por ejemplo, no coger la mesa 1 45 veces. Has cogido aquí la 1. Entonces, lo que puedes hacer es, te vas al usuario. Por ejemplo, el usuario de este mapa se llama Frankie. Frankie. Pues te coges al buen señor Frankie y ahí ves que tiene la 1, la 2, la 3, la 8. Pues ahí te vas pillando. Efectivamente. Y yo aquí, pues, ahora mismo, por ejemplo, hay muchas que no tengo. Me meteré en otro momento, que no estemos con él directo. Iré añadiendo mesas, ¿de acuerdo? Como la que os vamos a enseñar luego lo tiene todo ya descargadito Manu. Vais a ir viendo todo lo que él ya tiene. Eso. Y esto sería, es decir, mapas, mesa y, luego importante... Y ahora tenemos que ir a los muñecos. Entonces, en el mismo buscador, donde hemos buscado los mapas y todo el rollo, buscamos el ejército en cuestión. Por ejemplo, el ejército que va a pillar Zamo es Ángeles Oscuros. Efectivamente. Y pondríamos en inglés, ¿vale? Siempre recordar que el juego, pues, tiene que ser, hay que buscarlo en inglés. Sí, porque la gente que ha hecho los muñecos, pues, no son de Guadalajara y lo han hecho en inglés. Yo, por ejemplo, pondría Dark Angels y siempre poner Complete, Army Complete, ¿de acuerdo? En este caso, podemos poner... Igual con Complete ya te sale. Complete ya saldría. Si no lo encontráis solo con Complete, ponéis Army, es cuestión de buscar un poquito. Y este es, por ejemplo, el que yo tengo descargado, que es Ninth Edition, Dark Angels, Complete. ¿De acuerdo? Pues, si tú quisieras Necrones, pues, te suscribes a ese y tendrías todos los Necrones. Si bajo más por aquí, pues, mira, pues, habría más miniaturas, hay miniaturas en concreto, solo para que te bajes una miniatura, porque a lo mejor alguien se ha currado mucho una miniatura. Sí, o personalizadas, o con una peana distinta, o lo que sea. Esto es como si fueras a una tienda de muñecos, pero todo. ¿Que queréis Sororitas? Pues Sororitas Army Complete. ¿Que queréis Grucari? Grucari. Lo que queráis. Eso es. Igual lo añadís. Vale, entonces, ya tendríamos todos los archivos, digamos, el mapa, la mesa y los muñecos. Con esto ya podemos ir hasta Fin del Mundo. Efectivamente. Y ya lo siguiente sería Entrar en Juego. Entrar en Juego, que es a donde vamos a ir ahora, que lo tengo por aquí. El juego, vamos a pasar, aquí lo ves, ¿vale? Esta es la página principal del juego. Eso es. Y ahí, pues fíjate, si quieres crear a tú mismo, famo, yo me uno. Vamos a hacer primero el Army. Si quieres, ahora después creas tú el mapa y demás. Y yo, pues ahora vemos el ejército. Bien, lo primero es, pues tú tienes tu lista. Que ya haremos otro vídeo de Battlescribe para que veáis por qué es lioso al principio. Yo que he empezado hace poquito, es muy lioso. Luego es intuitivo y lo vas haciendo, tal, pero es lioso. Entonces, de eso haremos otro vídeo. Aquí os iríais a Create. Single Player, en este caso. Y veis aquí que aparece, pues bueno, un poco todo el material que tiene el juego para elegir. Nosotros de los primeros dos apartados nos vamos a olvidar. Y aquí veríamos el Workshop, que es donde hemos estado antes, entre comillas, metiendo en la cesta, metiendo en nuestro juego las cosas. ¿De acuerdo? Le daría a Workshop y aquí buscaría, en mi caso, Dark Angels. Que es lo que tenía antes. Es decir, que son las miniaturas que yo quiero elegir. Entonces, lo pincharía, le daría a Cargar. Y aquí nos aparecería esta mesa, que queda muy chuli. Y luego vemos los muñecos. Aquí está todo, o prácticamente todo, tener en cuenta, dice Manu, siempre Marines tiene para aburrir. Vale, otros ejércitos es más sencillo, porque no tiene tantas cosas. Entonces, aquí hay infinitas unidades con infinitas opciones, con infinitas cosas. Entonces, yo creo que el 90% están. Pero podéis hacer, podéis querer poner algo que a lo mejor lo buscáis y no está. Sí, de todas formas, pensar que si no está, si es una unidad ultra rara, en plan de, no, este personaje, quizás en el Workshop, si buscáis este personaje, alguien lo haya hecho. De forma individual, no que esté metido en un grupo como este, que es como una mesa solo de Dark Angels. Entonces, aquí, para empezar, no vamos a hacer cosas muy complicadas. Dos, tres pinceladas. Lo digo yo más o menos porque yo me lo encontré un poquito y fui jugueteando y más o menos con un par de cosas que me dijo Manu. Ya está, no hay que darle mucha más vuelta. Y cualquier cosa que quiera resaltar Manu, pues que lo diga. Aquí tenemos las unidades. Nos ponemos encima de cualquier unidad y nos dice lo que es. Deathwing Terminator, Deathwing Knight, pues un Contemptor, etc. Y al ponernos encima de cualquier unidad, vamos a encontrar algunas que tienen opciones. Es decir, aquí por ejemplo, veis Deathwing Champion. Esto lo podremos añadir. Y aquí, por ejemplo, en el Contemptor, tenemos igual. Nos dice lo que es, pero vemos que encima del nombre tiene cinco puntitos azules. ¿De acuerdo? Seguro que los veis. Y dándole al botón derecho, en State, pone 1 y 2. Estos son opciones de la unidad, típico. Tú puedes tener el exterminador y está puesto con puño de combate y Volter. Pero seguramente tengas esta opción de estos puntitos en los que te vienes a State y te pone 1 y 2. Y según el que elijas, pues vas a tener esa unidad con la configuración. Por ejemplo, en intercesos o los propios exterminadores que tienen muchas opciones, te vienen creo que hasta seis o siete números. Porque cada uno es con una opción, con lanzamisiles y puño. Eso es, en vez de hacer, imagínate, con una unidad, la unidad, hola buenas tardes, que tiene, multimenta, heavy Volter, lanzallamas, escudo, no sé qué. No hacen ocho muñecos, hacen uno, pero a ese uno le vas poniendo la ropita que quieres. Y esto igual, pues aquí los tenemos los terminados. Y si veis que tienen los puntitos y en estado, pues aquí aparecen dos tipos. Aquí igual en estado, pues dos diferentes. Y aquí, pues aparecen siete diferentes, para que te lo vayas configurando. Bien, esto es las unidades. Ya es ir buscándolas y decir, pues mira, mi lista tiene esto, esto, esto. Y yo, por ejemplo, lo que he hecho, que ya lo tengo guardado, ¿de acuerdo? No lo voy a, eso lo veréis ya cuando cargue el ejército. Pues, ¿qué tengo? Pues de estos, Deadwind Knights. Pues cojo, Control-C, me pongo al lado, Control-V. ¿Cuántos? Cinco. Pues Control-C, Control-V de toda la vida. Los copiamos y el sargento, tal. Te lo vas separando, te vas cogiendo las miniaturas y te las agrupas en un ladito de la mesa. ¿De acuerdo? Y luego, pues imagínate que tenemos aquí todo el ejército, todas las unidades ya creadas. Ha sido como haciendo tu lista, ¿no? Cojo cinco Termis, cojo un Contentor, cojo un no sé qué, no sé cuántos. Y cuando tienes toda la lista separadita, efectivamente, coges y arrastras, como en cualquier juego de toda la vida, clic y arrastras, y cogeríamos pues todo el ejército que queramos coger, todas las minis. Y nos iríamos a clic derecho. Sobre cualquiera de ellas. Sobre cualquiera de ellas, y en Save Object, ¿de acuerdo? Que le voy a pinchar, le pondríamos un nombre, en Carpeta Raíz, y se guardarían todos esos objetos que serían las miniaturas. ¿De acuerdo? Yo ya lo tengo guardado, ahora lo voy a poner cuando lo cargue. Entonces, cuando guardéis un army, yo os recomiendo, ahí por ejemplo se le va a guardar con Deathwing Knight, o si estuvieras haciendo Drucker, pues igual se llama Incubos, porque es la primera unidad que ha elegido. Entonces os recomiendo que le pongáis un nombre, y al principio el nombre, un número. Una referencia en la que vosotros sepáis que, cuando tenéis varias listas, que sepáis que es, o no sé, pues Talon Master. Porque sabes que esa es la lista que llevas con Talon Master. Pues igual, la llevas con una Celestina, pues Celestina, guión bajo, Adeptas, Ororita, X. Eso es. Que lo podáis identificar. Sobre todo para que lo encontréis luego fácil, porque luego, no, ahora la primera vez, pues no. Pero yo por ejemplo, que tengo varias listas de varios armies, y luego tengo un montón de gilichorradas, de dados que me cojo, que me gustan, o personajes que me he cogido personajes solo, pues es una puta locura. Entonces, yo por ejemplo tengo, los unos son hermanas, los doces son no sé qué, los tres. Entonces, cuando voy a buscar la lista de hermanas, le doy al uno y me salen las de hermanas. Mira, por ejemplo, yo que lo tengo guardado, ahora por ejemplo podría irme a Objects, Save Objects, que es lo que hacemos luego, lo haremos luego en el mapa, cuando lo vaya a cargar. Y ahí, ves, por ejemplo, yo tengo aquí el que puse el otro día de ejemplo, que lo llamé Zamo Ángeles Oscuros, sin más. Que, por ejemplo, podría cargarlo en este mismo mapa. Parece que pone Zamo Ángeles Oscuros. Está al revés. Y veis, por ejemplo, aquí, Patapim. ¿De acuerdo? Y es el Army que Zamo hubiera estado aquí en el directo un rato, cogiendo esta unidad de aquí, esta de allá. Y ya lo tendría, pero esto lo cargaríamos en el mapa, no tiene ningún remedio. No vamos, ningún remedio, que no tiene ningún misterio. Y, por ejemplo, yo aquí, pues el otro día, pues también me aburría, me descargué un repositorio de estratagemas, me cogí las estratagemas, que yo vi que podían ser interesantes para mi ejército y generales, y las agrupé en unas tarjetitas, y las podría cargar igual en un mapa. ¿De acuerdo? Sí, y luego cuando estemos en la partida, que estemos, ahora mismo Zamo está solo ahí, como veis, que está Zamo con una coronita. O sea, cuando estemos en la partida, yo le voy a pasar a Zamo unas cuantas de gilichorradas que uso yo, como marcadores y tal, y él se los va a guardar, y esos no, objetitos, y él los va usando cuando él quiera. Como si son las típicas cositas que llevas en la cajita de los dados, y que vas poniendo en mesa, por eso es la misma idea. Me voy a volver al menú principal, y ahora, pues, Manu lo que va a hacer es crear ese mapa. Eso es. Entonces, yo lo voy a crear, y le digo a Zamo la contraseña. Entonces, a ver, y ahora nos irá. Vamos a ver. Para crear una partida, tenéis que darle, o bien a Iaincreate, o a Singleplayer o a Multiplayer. Un segundito, que se me está cargando, o se ha quedado pensando. Nada, no te preocupes. Le dais a Multiplayer, porque si podéis jugar con alguien, pues lo suyo es que sea Multiplayer. O saldrá, para poner un nombre o una contraseña, súper sencillo. Ahí, pues, yo, por ejemplo, la partida mía se llama Party, y la contraseña se llama Sexy. Entonces, ahora Zamo podrá entrar. Ya está creada, ya está creada, yo me iría a Join, y aquí arriba, pues, mira, ya tengo en el buscador Party incluso ya puesta, y ya no me sale. Y ahí está, eso es. Le daríamos a Conectarnos, la contraseña es Sexy. Y ahí Zamo va a entrar a mi mesa, que es nada, ahora vais a ver que es una mesa de mierda, no hay nada puesto. Entonces, yo aquí, primero, voy a cargar la base, esa que hayamos dicho antes, que nos iríamos. Si quieres, ve haciéndolo tú también conmigo, aunque tú no lo pongas. Vamos a Games, que estaría aquí. Voy a dar la vuelta a esto. Ah, no, espérate, no te he dejado porque no tienes permisos. Claro, déme permiso, señor. Ahí estamos. Ya no debería. Me iría a Games, nos volvamos a Workshop. Y ahí los primeros, tiene uno que se llama Base, no sé qué. Le voy a dar yo en la mía, ¿vale? Le voy a dar él, pero esto es lo que está haciendo él en su pantalla ahora mismo. Y ahora veis cómo se va a cargar, como si fuera, llegas a una tienda y vamos a jugar. Y tienes aquí, pues, tu marcador de Command Points, la carpetita, la pizarrita, los resultados, todas las gilichorradas del mundo. Los datos, todo. Lo primero que te va a pedir es lo que veis en pantalla, que es que elijas tu color. Por ejemplo, yo me voy a elegir azul, porque Manu se habrá elegido rojo primero, pues yo qué sé, lo típico, el que queráis. Y ahora ya, pues, estáis viendo la... Llegamos al mapa y primero nos dice, vale, ¿estas son las medidas que vas a jugar? Imagínate que dices, no, yo quiero jugar estas, 44 por 90. Yo quiero jugar las que sea. Pues, si os fijáis, el mapa se va adaptando. El juego de 40.000 normal, el que se suele jugar, es 44 por 60, que es la que viene de base. Entonces, nosotros vamos a darle a Confirm, porque esta es la que nos interesa. Si quisierais jugar a menos puntos o lo que sea, pues, en el reglamento os vienen las medidas. Imagínate que queréis jugar a mil puntos, pues, os vienen las medidas, venís aquí, lo podéis cambiar, súper fácil. Vale, lo que decía, esto es la base. Aquí no se juega. En esta parte blanca, ahora cargaremos el mapa. Pero aquí tenemos ya todas las cosas de los dados y todo. Entonces, los mapas, como también hemos dicho antes en el workshop, cómo podíamos cargarlos. Entonces, sígueme como lo voy haciendo. Vas a Games. Te he perdido la... Ahí, efectivamente, iríamos a Games. Te vas a Workshop otra vez. Y, por ejemplo, cogerías un mapa tuyo, el que más te guste. Yo tenía aquí el WTC Table 1, que es el que habíamos puesto antes. Ese mismo. Y lo que hay que hacer es no clicar ahí. Porque si clicas ahí, lo que hace es que se carga ese mapa, pero encima de lo que hay. Entonces, lo que hay que hacer es a los tres puntitos. Aquí, a los tres puntitos. Y le das a Addict y Float. No le des. Pero le va a dar Manu ahora. Y yo le doy, pues dime un número. Dere un al ocho. El seis. Pues el seis. Addict y Float. Y entonces, se va a cargar un mapa. Ahí lo veis. Este mapa, imagínate que lo ves y dices, oye, pues mira, este mapa es el que jugamos siempre. Te odio, Zamo. No quiero jugarlo. Pues le das a Remove Terrain, que viene aquí. Y te quita el mapa y te pone otro. Vamos a poner que nos quedamos con este. Y le damos a Config Terrain. Y se fija y ya para siempre. Para nosotros. Aquí, si os fijáis, la escenografía ya está fija. O sea, yo esta escenografía no la puedo mover. Esto ya viene el mapa predefinido y está estupendamente y fantástico. De hecho, si os fijáis. De este modo, porque así no vais a tener problemas de, coño, escarras. No vais a liar, ni se va a caer, ni se va a mover. Como no hay necesidad, no es como en Fantasy, que puedes querer ocultar un momento o algo porque te dificulta el juego, etc. Aquí, al final, como juegas también con la escenografía, lo ves, se ve todo sin ningún problema. Eso es. De hecho, en 40, la escenografía tiene un peso muy importante. Y además, lo bueno de estos mapas, por ejemplo, este que hemos cargado, que son oficiales, es que están petados de escenografía. Si os fijáis, aquí hay como, no sé, como 12 oscurings. 12 elementos que son bloqueadores de visión. Lo cual es súper importante para las partidas, porque si no, el que dispara se pone tibio. Un poquito de estrategia, ¿no? Eso, que haya que jonderse un poquito y juguetear. Exacto, todo va a ser el desembarco de Normandía, uno disparando y el otro en la playa. Eso es. Y entonces ya tenemos la mesa, el mapa y los muñecos sin cargar, pero los tenemos guardados. Entonces ahora, vamos. Así, muy rápidamente, voy a postillar que, bueno, simplemente para moveros por el mapa no tiene ningún misterio. Usamos para moveros el clásico AWSD, ¿de acuerdo? Para mover adelante y atrás, que podéis combinar con el clic derecho del ratón para enfocar hacia la zona que queráis. Hacéis zoom con la ruleta y luego, bueno, pues tenéis con las flechas también, pues hacéis un paneo de un sitio a otro. Pero vamos, jugando sobre todo con el AWSD y el clic derecho, os apañáis. Eso es. Hay otros tipos de cámara, pero yo os recomiendo que no lo toquéis. Este funciona estupendamente, es cómodo, es sencillo, en un minuto le pilláis el truco que parece que lleváis toda la vida jugando. Intuitivo, sí. Y no os volváis locos. Decía, tenemos aquí ya el mapa y la mesa y los muñecos guardados. Entonces, Zamo, sácate los muñecos. Voy a sacarme los muñecos, me voy aquí atrás en el mapa para que no se ponga encima de nada. Le diría a Objects, Save Objects y el ejército. Luego, un pequeño consejo. Cuando vayáis a sacar el Army, ahora Zamo lo ha hecho con el clic y le ha salido estupendamente. Pero yo lo que suelo hacer es arrastrar. Por ejemplo, hazlo con las estratagemas, para que vean cómo es. Te vas a Save Object, coges y en vez de pinchar, lo arrastras. Entonces, te lo llevas a la zona que tú quieras. Y ahí las tienes. Porque algunas veces, ahora cuando estás cargando el Army, porque estás aquí en un hueco que caben ahí dos campos de fútbol. Pero cuando estás en mitad de la mesa y dices, de repente, espera, voy a cargar un personaje. O voy a cargar un token de algo, un marcador. Tú lo cargas y se carga en mitad de donde esté tu pantalla. Entonces, igual... Tú vas rápido pensando, voy a cargarlo tal, pero de repente tiras cualquier cosa encima de la mesa. Claro, y es un jaleo. Jaleo. Entonces, es más fácil si lo arrastras y lo pones donde tú quieras. Entonces, ahí ya tiene Zamo lo suyo. Voy a sacar yo mis hermanitas. La voy a sacar aquí al otro lado. Por este lado, pues él, su lista, que ha hecho lo mismo, se la ha guardado de la misma manera. Y la tiene ahí. Y aquí están mis cosas. Por cierto, dentro de las unidades, que no lo hemos comentado antes. Dentro de cada unidad, podemos hacer dos cosas. Algunas no se puede, ¿vale? Pero prácticamente todas sí. Podemos cambiarles el color, por ejemplo. Imaginaos, en este caso, mi lista de hermanas... Bueno, espérate, que en mi pantalla está cargando aún y está en proceso. Pero vamos, cógela tú directamente. Dejamos. Bueno, cojo tú... Lo que quiera. Me da igual, tú puedes cambiar también. Tu miniatura. Le daría al botón derecho. Y ahí sale, por ejemplo, color tint. Color tint. Cuarta opción. Entonces, tú ahí puedes cambiar algo de color. Le daríamos y, por ejemplo, vamos a ponerlo ahí en mora. Y entonces, si os fijáis, la mini cambia así. Esto, para la Celestina, no tiene sentido. Pero imagínate que tengo, yo que sé, dos unidades de hermanas de batalla. Como estas que están aquí atrás. Efectivamente, esto lo dejamos como estaba. Estas mozas. Y tengo dos que son iguales. Pues, joder, igual es un poco de lío para Zamo. Si las tengo separadísimas, no. Pero si están así juntas, ¿cuál es cuál? Entonces, coges la unidad entera. Clic derecho. Color tint. Y dice, pues mira, la voy a pintar de rojo. Y se quedan la base un poquito pintada de rojo. No sé si la veis. Le ponéis un color, por ejemplo, yo antes le he puesto uno muy chillón. Para que vierais el medio de... Y se ve fácil. Hay algunas minis que no se cambia. Porque no es muy bien la parte técnica. Pero no es un modelado que se haga 3D. Sino que lo que ha cogido es una imagen directamente. Entonces, no se cambia porque es una imagen y punto. Nada, no es muy importante. Pero si tenéis muchas unidades iguales. Por ejemplo, tenéis, imagínate, 3 exorcistas. Y los 3 son iguales. Y todo es igual. Si ponéis uno de cada color, también es más fácil. Te disparo con el rosa. Te disparo con la amarilla. Te disparo con el rojo. Es más fácil todo. Y otra cosa que podéis hacer es, estando en una unidad, haces clic derecho sobre cualquiera. Por ejemplo, vete a la Celestina. Y haces clic derecho a la Celestina. Hacemos clic derecho. Y ahí abajo, debajo de Celestina, pone Description. Y ahí tú puedes escribir lo que tú quieras. Lo que se suele escribir es, o bien, las heridas que le quedan. O bien, alguna cosa especial que digas, pues imagínate, Celestina es que son la yuna. Pero imagínate que tuvieras dos canonesas. Pues, dices, en esta canonesa es, yo qué sé, la canonesa 1. O la canonesa que lleva la reliquia patatín. Y la canonesa 2, en la descripción pones, esta es la canonesa que lleva la reliquia patatán. Y así es facilito para todos. Vale, esto en cuanto a gilichorradas con muñecos, que es muy fácil. Y luego, otra... Esto lo vimos el otro día, pero es una tontería final. Pero bueno, si pincháis una miniatura y le dais a F, se da la vuelta. Es decir, si sois puristas y queréis ir matando querida y herida en vez de eliminar, ¿no? Y sobre todo muchas veces lo que pasa, lo de F que dices tú, es porque tú coges la mini, imagínate, ¿no? Y la agitas un poco, se te queda así gilipollas y una mini se te da la vuelta. Esa mini no es que se haya muerto para toda la vida. Esa mini luego le das a la F y se pone bien. ¿Y ahora para reconstituir, por ejemplo, la formación? Tú las tienes con el pinchar y arrastrar este que ha comentado antes, la tienes cogida y si tú vas pulsando, por ejemplo, 1, se pone esta formación, 2, en esta, 3, en esta, 4, bueno, hasta el 4, así ya está el 3. Entonces las vas cogiendo y es cómodo. Para 5 hermanas no es un drama, pero si vas a mover 20 genestillers y se te hace la bola esta de emulación, te cagas en Dios para volcarla. Y es muy fácil hacer así y decir, ala, a jugar. Esto le damos la vuelta. Uy, mira, se han dado todos. ¿Ves? Ahí ya tendrías que ir. Damos la vuelta y ala, a seguir. Muy facilito. Perfecto. Vale. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bueno, a la hora de mover una unidad, el encanamiento normalmente no es importante, ¿vale? Pero, por ejemplo, el rino que no es cuadrado, si la queréis encanar una vez tenéis cogida la mini, ¿vale? O sea, clic izquierdo sobre ella. Si veis, además veis que como que se levanta, como que la hemos seleccionado, con la E o con la Q, va girando. Entonces, por ejemplo, imagínate que estamos aquí en el mapa. Y estamos, queremos pasar por una zona muy estrechita. Y, por ejemplo, por aquí. Con el rino así no cabemos. Entonces, no es en plan de, oh, Dios mío, no puedo maniobrar. No, haces así y pasas. Efectivamente. ¿Vale? Y luego, bueno, pues para encararlo también, pues, si no queréis que no es, sería necesario. Que, pues, al final son peanas redondas con vista 360. Pero, bueno, si queréis que se vea un poquito también, pues, más realista todo, pues, si voy a disparar hacia adelante, pues, pues, tener el encaramiento hacia adelante. Eso, eso. O sea, son cosas que tampoco son de juego puro, pero a mí me gusta que las cosas estén mirando para su sitio, porque me hace ilusión. Bueno, más cosas, más cosas. Yo, a nivel de mini, si quieres el resto, lo vamos hablando cuando vayamos a desplegar y tal. Y ahora hablamos, si quieres, de los dados y todo esto, para que la gente vea un poco como es. Hablamos un poquito de los dados, efectivamente, y luego vemos el tema de colocaciones. Eso, eso. Vale, los dados, es esta especie de pizarra rara que hay aquí, ¿vale? Que tiene aquí unas bolsitas con dados de colores y tal, que está muy bien. Podéis usar esos dados y es fantástico. Yo, normalmente, utilizo estos de aquí. ¿Por qué? Porque cuando vas a tirar muchos dados, aquí te los pone directamente. Por ejemplo, imagínate, dices, pues, te voy a hacer 30 ataques de las repentias. Pues, haces 25 y 5, 30. Además, aquí, en el total, te pone 30. Muy fácil de contar. Coges estos dados, pinchar y arrastrar, los coges, ¿vale? Los tienes aquí y esto lo echas encima de la caja. Súper fácil. No sé, o sea, algunas veces la caja está un poco gilipollas y no los coge, pero lo echas encima y se tiran los dados. Lo bueno de todo esto es que, además, estos dos te los deja perfectamente apilados y te cuenta aquí cuántos dados hay, cuántos resultados. Que lo que decíamos, que vas al 3 más. Facilísimo para eliminar los... Claro, pinchas, arrastras y te los llevas. O directamente, por ejemplo, si le dais aquí a Bell, quitas los unos y quitas los doses. Entonces, es muy cómodo. Al igual que las unidades, con Control-C, Control-V también funciona. Por ejemplo, Hermanas tiene un rito que los 6 lo duplicas. Pues coges los 6, hay 4 6, pinchas y arrastras y haces Control-C, Control-V. Ahora, 4. Muy fácil, ¿vale? Aquí, esto es muy útil, el total, porque a mí se me va la cabeza muchas veces y digo, hostia, espérate, ¿cuántos dados he tirado? Para no tirar 5 disparos, o sea, tiras 400 millones de disparos, entonces te lías. Entonces es mucho más fácil. Luego, además, aquí en la pizarra esta fantástica, tienes varios colores de dados. Yo estoy tirándola con rojos, pero igual, y dices, mira, pues me quiero sacar unos dados negros para hacer no sé qué. Entonces dices, vale, mira, te tiro los fusiones con los negros, los lanzallamas con los rojos y el plasma con los azules. Y aquí vas poniendo azules o lo que tú quieras, ¿vale? O estas son de daño 2, estas son de daño 3. Muy fácil. Y si no, delete. Vale. Ya os digo, tiralos 2 es muy sencillo, es muy intuitivo y no hay ningún problema. Como cosilla que podéis buscar en el workshop si os mola. A mí, por ejemplo, me gustan mucho estas gilichorradas. Hay varios dados que puedes pillar. Mira, yo, por ejemplo, tengo uno de arlequines, uno de hermanas, uno de necrones, uno de no tiránido. No es una cosa que digas, Dios mío, lo necesito para vivir, pero bueno, a mí me hace ilusión cuando juego necrones, pues jugarlo con dados necrones, sin más. No tiene mucha historia. Y estos dados no los generáis tan fácil como esto, pero son dados que se copian y se pegan. ¿Coges esto? El dibujo del tiránido que sale es un insulto. Es un tiránido que es el... ¿Cómo se llama? El gato este... Parece una mascota, no me jodas. Sí. ¿Cómo se llama, tío? Es el de Pokémon. El gato del Team Rocket. Es, coño, el Meowth este, ¿no? Meowth, eso es. Bueno, hay dados de cualquier puta locura que os imagináis. O sea, de cualquier cosa. Estos son complementillos. Sí, si os gusta, que bueno, que estos dados funcionan igual. Los echáis en la caja y te ponen el valor, ¿vale? Muy fácil. Luego, un pequeño detalle. Los dados se pueden... Bueno, los dados y todo. Pero no lo hagáis con los muñecos. Bueno, lo vais a hacer una vez. Vais a hacer una mini gigante. Vais a tener que borrarla. Los dados se pueden hacer grandes. Si tú haces clic derecho sobre un dado y le das a Scale. Aquí. Y a Scale. Up y down. Up y le das al Up 25 veces. Y el dado se va haciendo grande, 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 grande. Así hasta que te deje la vergüenza. Ahora, entonces, esto no es una cosa que se utilice mucho a nivel de jugar, pero puede ser cómodo, por ejemplo, para poner heridas. O, por ejemplo, yo lo hago con mis dados milagros. O sea, cojo dados muy grandes y los llevo donde los Command Points y esos son mis dados milagros y así es fácil de reconocer. ¿Vale? Bueno, parte de dados. Aquí si los tenéis de colores, nada. Esto ya es curiosear, usar los que os gusten. Los tiráis dos veces y ya estáis súper familiarizados. De toda la vida. Sal y pimienta al gusto. Eso es. Hay pizarras de estas de dados, hay dos. Está esta y la del jugador contrario. Yo recomiendo que juguéis los dos en la misma. Porque es un poco un coñazo todo el rato. Te tiro, me voy a salvar, me voy a mi pizarra. Lo haces todo en la misma y ya está. Es muy fácil. Vale. Esto es la parte de dados. La parte de la pizarrita esta. Vente aquí donde está la mano roja. Vale, aquí hay una visión superior. ¿Veis todo lo que tiene? Lo principal que vamos a utilizar, que además es muy cómodo en el TTS, es que nos pone el mapa. Bueno, el mapa, digamos, de escenografía, ya lo hemos visto cómo ponerlo. Nos pone el mapa a nivel de delimitar las zonas y poner los objetivos. Y esto está aquí, en Select Deploy Zone. Entonces, nosotros tiramos decenas de unidades, como se tira siempre. Y decimos por aquí en los dados. Pues tiramos decenas. ¡Pum! Un, dos. Unidades. Pues se tiran de tres. Otro dos. Venga, pues el mapa 22. Y te vas aquí y le vas dando hasta que llegue uno que se llama 22. ¡Pum! 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 GT 20, 22, Battle Knights. Y si os vais al mapa, está puesto allá. Cómo está delimitado el mapa. O sea, la zona verde y la zona roja. Y todos los objetivos puestos. Que están un poco escondidos porque hay unos que están impetidos. Sí, son esos tokens que son como las calaveras, que lo veis por aquí. Es muy cómodo porque además imagínate que dices, joder, pero este mapa siempre lo jugamos. Cambias y se pone otro. Otro automatizado, totalmente. Entonces, se hace súper rápido. Trucos con los objetivos. Al igual que en las unidades que decía Zamo, lo de los puntitos azules estos, los objetivos también tienen dos states. Si tú haces clic derecho sobre el objetivo, te sale el state 1, que es el objetivo tal cual lo estáis viendo. Y te sale el state 2, que es como si fuera una especie de zona a 3 pulgadas, que es a la altura que se coge el objetivo. Entonces, es muy fácil de contar. Por ejemplo, imagínate, yo quiero ver si mi unidad está cogiendo el objetivo. Pues aquí no lo está cogiendo, se ve claramente, pero aquí cuando esté dentro... Un poquito de vista superior y enseguida veis como la peana entra en... Eso es. Se ve muy sencillo. Que terminamos de medir eso. Hacemos clic derecho, state 1. Y lo volvamos a convertir en la calaverita. Otra cosa muy chula que podemos hacer, aunque esto os recomiendo que no lo hagáis nada más que en los objetivos. Y es que, si tú haces clic derecho en el objetivo... Estas son cosas que vais descubriendo a medida que jugáis. Te vas a toggles... ¿O toggles? Sí, toggles... Ahí. Y le das a lock. Y lo dejas desbloqueado. Esto no lo hagáis porque podríais mover la escenografía. Si este objetivo, que ya está desbloqueado, le das a la F, le das la vuelta. Entonces, ¿esto para qué sirve? Normalmente para nada. Pero si es un objetivo, por ejemplo, de Edward, que va contaminando objetivos, o es alguna misión específica que digas... Tienes que estar en este objetivo. Una vez estás, lo conquistas. Pues puedes ir dándoles la vuelta así si te es más fácil. Pero si no, yo los dejaría bloqueados. Porque ahora, al no estar bloqueados, si os fijáis, ya lo movéis y ya tendréis que ir con el control Z y... Eso es. Y mierdas. Lo vamos a dejar en lock. Bueno, se ha quedado con el 2. Espérate, le doy otra vez en lock. Lo vamos a poner... Dado la vuelta. Y lo vamos a poner en lock otra vez. Eso es. Vale. Ahora son tonterías, pero... Algunas cosas sí que son útiles. Vale, más cosas. Aquí, en esta pantallita, donde pone Neville, Eternal World, le dais y os sale la pizarra esta que es fantástica. Esto es muy cómodo porque para contar los puntos es súper fácil. Aquí yo, por ejemplo, en Player One, le doy yo a Milik y Zama le da el suyo y ya estamos los dos como jugadores. A la hora de contar las primarias, pues es muy fácil. Aquí vas puntuando, la mía, la de Zamo, lo que sea. Se pueden quitar, se pueden poner. Muy fácil. Y al final, si os fijáis aquí, por ejemplo, en el 30, yo voy apuntando cosas y me las va contando el auto. Entonces, tú simplemente es, mi turno, puntuo. Pues ¿cuántas puntuo? Pues puntuo 5. Venga, estupendo. Y te lo vas sumando aquí muy fácil. Eso en cuanto a las primarias. Y en cuanto a las secundarias, igual. Aquí tenemos un montón, no. Tenemos todas las misiones y vamos eligiendo. Por ejemplo, voy a coger Medominación, me voy a coger Grinding Down y me voy a coger Titan Hunter. Estupendo. Y tú, a medida que va avanzando la partida, dices, pues de esta me sumo 3, de esta me sumo otras 2, no sé qué. Y te la va contando aquí. Muy sencillo. Por ejemplo, habéis visto que yo he dejado una en blanco, que ahora lo comentamos, que es, por ejemplo, misiones propias, ¿no? Eso es. Que comentaste, que por ejemplo, pues no están aquí, ¿vale? La dejáis en blanco, anotáis o sabéis cuáles habéis escogido, pero igual, si le sumas puntos, se suman igual. Eso es. ¿Qué ocurre? Que aquí solo están las misiones del reglamento. Y las misiones propias de los armies renovados, que tienen misiones específicas para ellos, no están. Pero como las reglas dicen que no puedes coger más de una misión propia, o sea, por ejemplo, los marines solo pueden coger una misión de marines, pues lo que decía Zamo, la dejas en blanco y todo el mundo sabe que la que está en blanco es la tuya. La es la de marines, o es la de hermanas, o es la de trucare, o de lo que sea. Vale. Muy fácil, esta pizarrita es Jesucristo. Esto ahorra folios para que no talemos el Amazonas, porque es fantástico esto. Y además se puede ir modificando, muy bien, todo muy bien. Luego aquí, si veis, tenéis un montón de gilichorradas, tenéis más objetivos, tenéis contadores de estos para ir marcando. Pues mira, esta unidad está haciendo esta acción, o esta unidad tiene este hechizo, lo que queráis. Sí, los contadores los podéis usar al gusto también. Aquí tenéis pantallitas para ir poniendo los command points, que esto, pues nada, es un sumatorio, vas sumando, vas quitando, fácil. Esto de victory points no lo toquéis, porque aquí lo vais haciendo mucho más fácil, en la pizarrita, mucho más fácil que aquí. Aquí al final luego lo ves el total, pero Dios tú ni lo haría. Si no ves los turnos, no sabes dónde estás marcando, qué misión, etc. Eso es. Cuando vayas a empezar la partida le daremos a start game, pero bueno, eso lo comentamos en el momento que sea. Se puede ir haciendo pasando los turnos y te va poniendo los command points que ganas automáticamente. Pero bueno, no hace falta ahora mismo. Y yo creo que ya estaría, del mapa y tal, yo creo que ya estaría. Ahora es, pues, que me cuentes, Samo. Esto, efectivamente, como, pues, el tema un poquito, pues, ya de los mapas en sí, ¿vale? Tipo de lo que nos vamos a encontrar en los mapas, pues, los elementos. Y luego, pues, que veáis, por ejemplo, pues, vamos a coger ya un señor por aquí, los míos, y algunas cosillas que podamos tener dudas, pues, lo vemos con él. Vale. Me estoy fijando que en este mapa, que es un mapa buenísimo, pero solo hay ruinas. Sí. Que es un mapa buenísimo. Lo que pasa es que igual no nos sirve para lo que queramos hacer. Entonces, voy a... Sin problema. Lo hago todo de nuevo, ¿vale? Tardo en hacerlo 30 segundos. Sin problema. Cargo otro mapa. Ya estamos como jugador 1 y 2. No pasa nada. Confirmamos el tamaño. Nos vamos a Games. Nos vamos a Workshop. Y ponemos un mapa que haya bosques. Un poquito de todo, sí. Por ejemplo, vamos a poner... Este. Este tiene un poco de todo. Queda bien bastante oscuro. Aunque el centro es un poco campo de tiro, pero bueno. Y... Sacamos los armis. Sacamos los armis, sí. Voy tirando decenas, unidades, otra vez, para el despliegue. Decenas, dos, unidades. 23. Venga, pues nos venimos aquí al 23. 23. El despliegue. Este es el mapa. Estos son los objetivos. Esto es todo. Bien, ahora, estando aquí. Vamos a... A ver. Me voy a llamar a Celestina, que es más bonito. Sí, ahí te hay algún. Esto. Vale. ¿Qué dos tipos de zonas nacionales encontramos aquí? Que además son los más comunes y los que están todo el rato en todas partes. Nos encontramos la ruina y nos encontramos el bosque. El bosque, que puede ser un bosque o puede ser un... Algo que tenga las mismas reglas que el bosque. No tiene por qué ser un bosque siempre. Puede ser, pues lo que sea, una ruina industrial. Se ha representado, efectivamente. Eso es eso. Si os fijáis, si dejáis el cursor sobre la escenografía, tiene reglas. Tiene, pues por ejemplo, en la ruina tiene Aria, Terrain, Escalable, Breachable, Lightcover, Defensible y Obscuring. En fin, la cuestión es, ¿cuáles son importantes? Pues la más importante de todas es Obscuring. Obscuring es la regla que hace que jugar este juego no sea uno dispara y el otro quita muñecos. Y es que, en este caso, por ejemplo, esta ruina obstruye toda la visión. Es decir, si mi Celestina está aquí y tu señor está aquí, ni yo puedo dispararte ni tú puedes dispararme. Esto se considera que es una pared, a pesar de que tenga ventanas. Ahora luego puntualizamos la parte de las ventanas. Esto, a todos los efectos, es que no se te ve. Que claro, para la Celestina no es un problema, pero igual para el Dreadnought este que dispara a su hilo de su prima, que haya bloqueadores de visión es importante. Entonces, punto número uno. El Obscuring no permite línea de visión. Es decir, tu Dreadnought no puede disparar a mi Celestina, mi Celestina no puede disparar a tu Dreadnought. Ahora, estos Obscurings son lo que ocupan. Es decir, si yo estoy aquí, aquí ya estoy saliendo fuera del Obscuring, aquí estoy trazando línea de visión, aquí ya sí que te puedo disparar yo y tú a mí. ¿Vale? No es difícil de entender. En este caso, este Obscuring, por ejemplo, no tiene ventanas. Entonces, podríamos hacer... Es decir, cuando dice no tiene ventanas, tiene ventanas, pero son ventanas abiertas, ¿vale? Sí, eso es. Normalmente se dice que tiene ventanas, si las tiene abiertas, si las tiene cerradas, a todos los efectos no tiene ventanas. Es como estos edificios que veis aquí al lado, que estos no tienen ventanas, esto no es nada. Sí, bueno, lo veis ahí, pero efectivamente veis que está en negro lo de dentro de la ventana, pero es como si estuviera atapiado. Eso es. Entonces, esas ventanas es importante que estén o no cerradas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo a la Celestina aquí... Hola, soy la Celestina. Bueno, vamos a hacerlo con tuyo mejor. La Celestina está aquí. Efectivamente. Y tú coges con tu tío... Yo soy el Master y lo pongo ahí. Y lo pones ahí. Tú, al estar dentro del oscurín, para ti ese oscurín no existe. Es decir, yo podría dispararte y tú podrías dispararme. Solo si hay línea de visión real. En este caso, como hay ventanas, te veo por la ventana y te puedo disparar. O tú me puedes disparar. Pero, imaginaos, el mismo caso... Bueno, venimos a otra ruina. Esta de aquí, por ejemplo. En la que yo estoy fuera, yo estoy fuera siempre. Y tú estás dentro y tú estás aquí, subido al oscurín. O sea, estás dentro del oscurín. A pesar de que tú estés dentro y el oscurín para ti no te afecte, como no hay ventanas y es una puta pared, no me puedes disparar. Yo no te puedo disparar a ti. Vale, o sea, esto es una pared y no se puede ver a nadie. Nunca, jamás. A no ser que tengan la regla de que podés disparar sin cobertura, sea sin visión. Claro. Vale. Eso es muy importante. Es igual lo más importante del juego. Entender cómo funciona el tema de los oscurín. Porque es lo que te permite que no te pongan tibio disparo y que puedas ir tú moviendo y correteando. Y luego teníamos la salvedad, ¿no? Que dependiendo de si somos vehículos o somos infantería, este tipo de escenografía podíamos pasar a través de él, ¿verdad? Eso es. Eso es. Si os fijáis, dejando el cursor en ruinas, hay una regla que es bridgeable. Bridgeable es que podemos atravesarla. ¿Quién puede atravesarla? Infantería, bestia y enjambre. Es decir, por ejemplo, tu Dreadnought, si está aquí, no puede hacer este movimiento. Y pones aquí. O sea, si lo hace, tiene que hacer este. Y dar toda esta vuelta con el movimiento que esto le cueste. Mientras que tu Termi, si quiere ir hacia el bosque, hace así. Es como si se puede hacer aquí porque tiene una puerta cerrada. Claro, tiene un montón. O sale eso, salta. Como de agujerito, digamos, y por ahí cabe un señor. El señor cabe, pero al Dreadnought no le puede meter una pata a un muro y tirarlo. La vida dura. Y de esa forma incentivas un poco a las infanterías y tal, y que no todo el mundo vaya con un montón de bichitos horribles y fantásticos. Entonces, la infantería puede atravesar, no solo la parte de las ventanas, sino puede atravesar cualquier cosa. ¿Vale? Cualquier ruina de estas, ¿no? Vale. Luego, aquí en este caso, por ejemplo, también hay otra cosa importante. Vamos a hacerlo aquí en la zona de las ventanas, que se ve un poco mejor. Tú ahora mismo, aquí donde estás, no estás en la ruina. ¿Vale? Estás fuera. La puedes utilizar, por ejemplo, como scurring, como decíamos, de mi celestina. No te podéis parar porque no te veo. Pero aquí ya estás dentro. Estás pisándola. Se considera que estás ya en la ruina. Si estás en la... Estás asomando ya la cabecita y ya ahí te pones. Te puedes llevar un tiro muy guapo en la sien. Buenas tardes, caballero. Estoy aquí ya mirándote. Si estás ahí, ya se considera que estás dentro. Si estás dentro, lo que hemos dicho antes, el oscurring no te afecta. O sea, puedes ver. Y además, estás en cobertura. Lo que te da más uno a chapa. O sea que, por ejemplo, para un termi, más uno a chapa te viene estupendamente. Otra forma de coger esa misma cobertura es hacerlo desde el otro lado. Por ejemplo, si mi celestina está aquí... Y yo estoy fuera del oscurring. Aunque no estés fuera del oscurring. O sea, si estás fuera del oscurring... O sea, en este caso, tú estás... Si tú estás aquí, yo te veo. Y si tú estás aquí, en cualquier situación, yo no te vería. Es decir, aquí yo no te vería, pero como yo estoy aquí pisando, tocando la pared, se considera como que también estoy dentro del oscurring. O sea, te estoy viendo por una rendija. ¿Vale? Y entonces, para mí, tampoco existiría el oscurring y te voy a disparar. ¿Vale? O sea, todos los efectos. Estar aquí y estar aquí, es lo mismo. Efectivamente. Entonces, desde aquí, por un lado, yo podría dispararte. Porque, o sea, si hay línea de visión real, el mismo caso de antes. Y tocando, pues ambos ganaríamos. Tú, en este caso, si te disparara yo, te ganarías la cobertura. Es decir, el bono de... El más uno chapa. Y luego lo único de estar los dos pegados... Ahí, pues, nos pegamos. ¿Pero ganaríamos algún bono? Lo ganaríamos, pero no lo podemos utilizar. Porque el más uno chapa solo es en cobertura contra disparo. Lo tendríamos, porque se puede disparar al combate ciertas armas, pero la Celestina y el Señor este no. Entonces, tampoco va. Entonces, esto... Vamos a poner una situación sin ventanas. Vamos a poner que tu Terni está aquí. Que está pisando la ruina. ¿Vale? Y mi Celestina está aquí también pisando la ruina. Pues podríamos decir, joder, los dos estamos en el oscurring. ¿Nos disparamos? No. Porque no hay línea de visión real, porque no hay ventanas. Como no hay ventanas, pase lo que pase, yo he va a otro N, ahí nadie se ve. Yo sí te puedo asaltar, tú me puedes asaltar, pero no podemos dispararnos. ¿Vale? Bueno, esto no lo habíamos visto en la colocación, pero si lo vemos rápidamente, pues el tema de ponerse en uno u otro piso. Veis que automáticamente, acercando las miniaturas a las zonas elevadas, se podrían colocar. Te da la opción de poderlas colocar bien. Luego había una forma, cuando la tienes seleccionada, creo que había una tecla para bajar o subir la miniatura para ver dónde. O sea, con el izquierdo, digamos que la seleccionas y la levantas. Y luego, sin soltar el izquierdo, con el derecho puedes ir aterrizándola. Así ves dónde aterrizas, efectivamente. Aunque también se puede ver con la sombra, pero bueno, va a llegar, o sea, estamos jugando con un Termi y una Celestina, pero cuando aquí hay 4.000 millones de personas y no se ven las cosas claras, y es que este vehículo, si vas aterrizando, vas viendo dónde vas quedando y ves si es legal la posición. Efectivamente, aquí esto tenéis que, pues, lo que dicen, que, bueno, al final es el caballero y la Celestina, claramente, pues, todo esto es simulado. Claramente, yo te meto con el maya en la cabeza y te dejo la cara para la radio. Todo el mundo lo sabe. Sí, también vas a dejar la cara para la radio. Para la radio, te dije. A Celestina, que es más dura que su puta madre. Tiene R3, pero es como si tuviera R11. Bueno, y esto serían las ruinas, ¿vale? Lo que hemos contado son las ruinas, que es la escenografía más común y que está todo el rato en todas partes, porque es la más útil, porque tiene la parte oscurín que decíamos para no permitir línea de visión. Tiene que te puedes subir en ella y te da cobertura, que te puedes esconder, que puedes atravesarla para infantería. Es como la más útil. Y la otra también más común es el bosque. El bosque tiene un tipo de cobertura distinta. La cobertura de la ruina nos daba más uno chapa y el bosque lo que nos hace es un menos uno impactar. Es decir, si tu termi, que está aquí, dispara a mi Celestina, como el disparo atraviesa el bosque, tendrías un menos uno impactar. Si tu termi está aquí, ya no, porque es como lo que hemos dicho antes de estar dentro de la oscurina. Aquí estás dentro del bosque, por lo tanto, para ti, el bosque no existe. Entonces me puedes disparar limpio. Pero yo, si te disparo a ti, sí que tienes el bosque. Funciona un poco para los que, como nos pasa a Zamoy y a mí, venimos de Fantasy, es exactamente igual que un bosque de Fantasy. Si estás dentro, tienen un menos uno a darte, pero tú no lo tienes. Claro, usas un poco el sentido común a la hora de imaginarte esa visión. Si estás detrás, tengo palos delante. Que estoy dentro y tú estás fuera, tengo palos por en medio. Que estamos los dos dentro, no vemos. Exactamente. Luego, el bosque tiene una peculiaridad por las ruinas, da igual, todo el mundo puede pasar y nadie se molesta nada, pero por el bosque, mueva quien mueva, excepto unidades con Fly, se quitan dos puntos al movimiento. Si vas a hacer un movimiento, pierdes dos, y si vas a hacer una carga, otros dos. Lo que puedes hacer es, pues por ejemplo, si estás aquí y quieres atravesar el bosque, pues mueves por aquí y para que la carga no tengas que pasar por el bosque otra vez o lo que sea, te apañas tú. ¿Vale? O sea, pasar por el bosque, penaliza. Luego, ah, por cierto, joder, que no lo hemos comentado aún, cuando vas a, para medir en el juego, tú, por ejemplo, coger a Celestina, tabulas, y al tabular y moverla hacia donde sea, ahí si os fijáis, va poniendo un número. Si yo este número me lo llevo, pues el número va aumentando o va disminuyendo y es fácil de medir. ¿Vale? Esto ya lo digo, en cuanto lo cojáis un par de veces, es súper sencillo. Que queréis medir, por ejemplo, cuánto hay desde el Night Master este hasta la Celestina. Pues, tenéis el Night Master seleccionado, vais a través de la Celestina, pues es como una pulgada. ¿Qué ocurre? Que esta medida es un poco imprecisa. Porque va del centro de tu peana al centro de mi peana. Y eso, pues no es muy realista. Entonces, lo que yo recomiendo es medir siempre con F2. ¿Por qué? Porque el F2 nos saca un pincelito. Si yo pongo el pincelito en el borde de tu peana hasta el borde de mi peana, pues fíjate, en realidad salía 4,6. Luego, para que veáis otro truquillo de mierda, para que veáis que el 4,6 es Celestina, si tú dejas el cursor encima de esa Celestina, la Celestina brilla. O se pone como un reborde blanco. Si no estuviera tocando, no brilla. Por ejemplo, mira el auto, vamos, mide desde tu tío. F2. Uy, que esto es un... Con el F2 me has sacado aquí un... Si, pero porque has hecho, o sea, es F2 y tabular. Ah, bueno, a la vez, vale. Tabular siempre es medir. Vamos a quitar esto, F2... No, pero lo puedes soltar. F2 es como que ya has seleccionado el pincelito. Lo sueltas y ahora, ahí, tabulas y mides hasta mí. Vale, pero a mí no me pone distancia. Pero, ¿Y estás tabulando? Estoy tabulando, sí. Vamos a ver eso. Qué raro. A mí sí que me pone distancia. A mí sí que me pone distancia. Me sale como una pluma. F2, que es lo que... A ver. Vamos a volver a esto. Si mides normal, ¿te sale la medida? Si mido normal... O sea, coge el tío. Coge el tío. Tabula y lo mueves. Sí, aquí sí que me salía la distancia. Pues no sé, igual, alguna cosa de las opciones lo has tocado, no te has dado cuenta y has quitado la medida. A ver, aquí. Ahora. Ahora. Vale, si te fijas, ahí estás tocando a Celestina y la Celestina se ha puesto blanca. Si le dejas en 4 o en 5, no está blanca y es fácil ver si tocas o no tocas. Efectivamente. Y al igual, si yo desde la Celestina mido hacia tu tío, pues si lo... Vosotros no lo veis porque solo se ve en mi pantalla, pero se quedaría el tío blanco. O sea, lo mismo de un lado para otro. Vale. Y yo creo que ya la parte de escenografía ha sido un poco por encima de 1.0. Si queréis marcar, también tenéis la forma esta de hacer unas flechitas momentáneas en el... Sí, si tabuláis, se va a hacer esto. Pero tabular en un punto. Pum. Y esto es en plan pues mi termi dispara a tu Celestina, Cataprini. Eso es. Ahí está. Eso es. Vale, perfecto. Y... Y yo creo que ya está, ya es. Si tienes alguna duda, tú, Zemo. Pues ahora mismo ya pues sería cuestión de ponerse a la partida, Yo creo que de prepartida pues ahora ya sería tema de... Pues ya. Plantear objetivos, perdón, misiones y demás. Y bueno, empezar un poco con el despliegue que es donde pueden surgir otro tipo de dudas, evidentemente de... Eso es. ...cómo hacer un despliegue, etcétera, etcétera. Esto que has dicho, esta parte de las misiones, haremos un vídeo hablando de las misiones porque es algo que es importante, de cosas súper importantes en la partida. Hay que entenderlo y hay que hacer la lista pensando también en esas misiones. Ahora en las primeras partidas pues tampoco pasa nada, pero más adelante es como si en Fantasy, por ejemplo, no sabes... O sea, no llevas unidades scoring. Pues no puedes puntuar y pierdes muchísimos puntos. Pues aquí es igual. Si no llevas unidades que te permitan jugar los objetivos o que te permitan hacer objetivos secundarios, no vas a ganar. Claro. Entonces al final hay que plantearlo un poco... Es otro concepto, hay que plantearlo un poco de otra forma. Haremos un vídeo explicándolo y yo os ayudaré en lo que sea. Igual, pues en el despliegue cuando vayamos desplegando pues ahora vamos a dejar esto así. Yo no sé si esto lo puedes guardar así, tal como está. Sí. Lo recuperamos el próximo día en otro... Y ves, puedes ver cómo se guarda que es muy fácil. Te vas a Games. Y si vamos a Games... Te vas a... Save and Load. Vamos a ver dónde. A Save and Load que está aquí abajo, efectivamente. Y ahí le das arriba a Save a Game. A Save a Game. Vale. Le das ahí... Le pondríamos un nombre. Bueno, no, porque ya está en realidad... Sí, o sea, tampoco la guardes porque esto que hemos hecho no pasa nada. Lo podemos hacer el próximo día otra vez. Quiero decir, no está todo desplegado ni nada. Claro, efectivamente. Sí, lo puedo guardar y lo dejamos guardado y estupendo, pero no... Claro, claro. Se dejaría ahí por tenerlo todo cargado y ya la puse. De hecho, si te fijas, si te fijas, si vas a Games otra vez... Sí. Vamos a Games. Bueno, a ti no te pasa porque creo que es porque no eres el anfitrión. Yo estoy en Games y en Save and Load cada X tiempo se me ha hecho una copia de seguridad de esta partida. Entonces, si de repente... Me suena que me pasó cuando guardaba las cosas del ejército que tenía autosaves. Eso es. Porque imagínate que de repente estamos jugando, llevamos aquí turno 3 y se cae internet. Entonces, empezamos otra vez. nos disparamos en un pie. Entonces, vas al último save que igual ha sido hace 3 minutos, le das y vuelve todo. Por ejemplo, fíjate, si le doy yo a este se va a cargar que va a ser esto que va a explotar el universo y se va a quedar donde tuviéramos tú y yo la Celestina y el tío hace un rato. Efectivamente. Ahí está. Vale. Pues ya estaría, entonces. Pues ya estaría, chicos, más o menos esto es la secuencia de prejuego, muy fácil, de cómo empezar vuestra partidita y bueno, luego a partir de ahora aquí son dudas. Evidentemente, bueno, hay muchas cosas que tener en consideración, pues de reglamento, que pues esto es como... Hay cosas que hay que leer antes de más o menos tener ciertas cosillas claras. Evidentemente, esto no... Lo que hemos hecho no es aprender el reglamento ni nada de eso, pero una vez tengáis ese conocimiento base, un poco de vuestros ejércitos y del reglamento, pues ya será ir primero haciendo esto, luego el que plantearse lo de las misiones, que es algo interesante que quien no... que voy a inventar otros juegos, pues al final hay que saber elegirlas, saber qué es lo que mejor te viene a ti o configurarte la lista para las misiones que tú puedes... Eso, eso es súper importante. De hecho, de mí es la parte que más me gusta de 40, bien. Matando o matando realmente no ganas, vamos haciendo misiones y haciendo limpios. que quiere ir tu lista, que es bueno tal, cómo lo vas a hacer y plasmarlo en el mapa. bueno, pues el próximo día yo creo que podemos hacer un poco lo de elegir misiones y demás, desplegar y a lo mejor un directito más así cortito con un siguiente paso en el que... pues eso, hagamos eso, dejamos todo desplegado y lo dejamos preparado para empezar una partida que otro día pues jugaremos y en directo pues podéis ir viendo lo que hacemos, preguntando dudas, en definitiva, pues acompañarme a mí como principiante en empezar a jugar. Pues yo tendré muchas dudas también y tendré líos de cuándo toca hacer una cosa, otra. Eso es, y no pasa nada en lo normal y claro, la gracia también es esa que vais viendo los pasos de Zamo que serán los pasos que tengáis muchos de vosotros que estéis empezando prácticamente iguales porque son los que hemos tenido todos de decir ah, pero aquí te veo, ah, pero aquí no te veo ¿y cómo funciona esto? Y son las preguntas típicas que tenemos todos. Efectivamente. Pues nada, chicos, esperamos que este primer paso os haya sido útil para empezar a jugar y para empezar a darle y cualquier cosita que queráis nos escribís comentarios, nos escribís por el chat, por donde queráis y sea clara. ¿De acuerdo? Eso es. Y nada, pues el siguiente pasito pues lo vemos el próximo día y os avisaremos para quien quiera estar en directo pues pueda estar con nosotros. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a los que habéis estado ahí viéndonos o a los que nos veáis en diferido y nada, recordad darle like, suscribiros si queréis al Twitch si os gusta, apoyarnos con los Primes y si los tenéis ahí muertos de asco ya sabéis que la suscripción es gratis y lo que sea pues aquí estamos. Eso es, chicos, muchas gracias a todos y nada, preguntaros lo que necesitéis y al final esto lo hacemos también por crear un poco de comunidad que estamos empezando un poco en 40 y ya sabéis, contar con nosotros, ¿vale? Bueno, aquí el señor este está empezando un poco en 40 pero ya va ganando torneos por ahí. Bueno, he ganado uno solo. No solo uno. Vale, ya va ganando torneo. Que se prepare. En singular. Que se prepare, que se prepare, Manu, que en cuanto saque los oscuros nos vuelve a ganar. Ya estamos. Bueno, chicos, un saludito. Hasta otra.